May December es para los estadounidenses lo que para nosotros sería el 40 y 20. Hace referencia a una relación entre una persona que le dobla la edad a su pareja. Todd Haynes nos presenta la vida de Gracie y Joe 20 años después de que protagonizaran un escándalo mediático porque ella queda embarazada del chico que iba al colegio con su hijo. Una actriz que va a protagonizar la adaptación fílmica de su historia pasa tiempo con la familia tratando de entender a la mujer que va a interpretar, pero en su indagatoria se desencadenan una serie de eventos debido a la presión del escrutinio de una mirada externa. Lo que vemos es un melodrama con tintes de suspenso y desmoronamiento emocional de un par de personas que llevan años siendo juzgadas por sus decisiones. No solo se trata de una exploración del proceso actoral para enfundarse en otra piel, es al mismo tiempo un estudio sobre cómo los abusos sexuales destruyen a las personas. El problema con la película es que trata de despistarnos constantemente cuando ese misterio sale sobrando. El juego de roles y el intercambio de mentiras se establece desde un principio de un modo incluso trágico y son sus momentos más sutiles los que nos dan cuenta de los arrepentimientos y vacíos de los protagonistas. El trío de personajes principales hace que el filme tenga minutos sublimes, sobre todo cuando no hay más frente a nosotros que un rostro desencajado o una especie de monólogo. Las escenas en las que Julianne Moore y Natalie Portman juegan a mimetizarse cuando sus personajes se estudian la una a la otra como una suerte de danza entre amantes y rivales aparecen chispas por doquier. Haynes abandona cualquier solemnidad que le hemos visto antes para construir una comedia oscura, con un tratamiento que quizás es gélido ante lo complejo y complicado de un tema como este en donde el amor se convierte en un pretexto, pero que sabe al menos cargarlo con enorme simbolismo. Es audaz para enfrentarse al escándalo y descarada para hacer una casi tesis del engaño y se agradece que se atreva a mostrarnos a Hollywood como este enorme sitio de máscaras, no por la consabida creación de fantasías, sino por lo banal de las intenciones de quienes dicen querer presentar historias más humanas. Se queda corta quizás porque el cineasta no tenía por qué revelarnos nada, ya todo estaba dicho, pero al querer presentarnos los modos despiadados de este par de mujeres esquematiza de más a los hombres y trata de vender sorpresas que en realidad no lo son. Aún así vale la pena perderse en esta historia tan llena de humor retorcido que tiene la intención plena de hacer sentir incómodas a las conciencias puritanas. Estaba como, que debería haber dicho que no debería haber dicho que no debería haber ¿Qué esperas fueron tus expectativas? Que mis hijos me amaran y mi vida sería perfecta. Estaba un poco naifo. Estoy una deuda. Siempre ha sido. Cuatro. Chau. 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 Gracias.